Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Estamos en Active Shooter Survival, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos que hacer aquí. Creo que tenemos que pulsar el botón. Vamos a coger un kit. Sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Venga, menos mal. Continúe. Y ahora se ha quedado pillado. Mira, ¿qué pasa? Bueno, madre mía, para darle. Vale, me muevo. Vale. 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 Que no, que no, que no, que no tengo dudas, que no, que no, que no, free again, venga, si ya para darle me ha visto loco, me ha visto loco, que hay que correr, no te puedes enfrentar a ellos porque te disparan, así que, hostia, que ha pasado. Que ha pasado, joder, otra vez, bueno, que si, que si, que me han follado otra vez, nada, este juego no es para mi tampoco, madre mía chicos, no lo voy a volver a intentar, bueno, como habéis podido comprobar, esto pues hay que sobrevivir, pero yo, como si tuviera una pipa, pues podríamos dispararle, pero no tenemos pipa, así que, en pipate estoy. Nada chavales, os dejo aquí con, con este vídeo, que ha estado muy chulo, un juego que puede estar bien, pero que yo no, no me manejo bien, la verdad, venga nada familia, nos vemos en el próximo vídeo, chau chau.